El mensaje de al-Baghdadi es un signo de debilidad, es lo que piensa la coalición que combate al Daesh en Irak tras analizar el llamamiento que este miércoles pronunció el líder yihadista exhortando a sus hombres a morir luchando para defender Mosul. Lo explicaba el coronel John Dorian. Es un claro intento de restablecer la comunicación perdida con sus combatientes, decía. Y probablemente también una evidencia de que su cadena de mando se ha roto, han perdido el control y la capacidad de dirigirse a sus hombres ha sido severamente reducida. Entre tanto, las fuerzas iraquíes continúan avanzando en los frentes del norte, sur y este de Mosul. Este jueves, el ejército aseguró haber tomado el control de la presa que abastece a la ciudad y de los pozos petrolíferos que hay en la zona, además de haber recuperado nueve poblaciones en el sector oriental. A pesar de todo, los expertos militares se preparan para una larga batalla, principalmente porque los yihadistas tienen miles de rehenes en el interior de la ciudad que presumiblemente utilizarán como escudos humanos cuando comience el asalto definitivo. Se estima que en Mosul se encuentran atrapadas más de un millón de personas.